Yo necesito un parejo para que me baile bien sabroso para enseñaros cómo se baila, joronco, joronco ¡Ajá! 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 ¡Dónde está el joronco! ¡Eso es mi tío y mi tía! ¡Ya te canto, pues! ¡Jobba! ¡Y mi tío y mi tía! ¡Jobba! ¡Ya te canto, vale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, mi grapha! ¡Algab indispo! ¡Ajá! ¡Algab indispo! No da bien sufrir bastante para los verdes caballos Por la venta y necesidad, de cara a la flora chico Y era cruzando un cabal, un rojo de suelo ciego En su forma triste y leve, va despertando a bebido Va despertando a bebido, cruzando a la luna De la luz donde perdimos, va detrás de su cabal A la que con otro se le ha ido ¡Ay mi cabal! ¡Ay caballito! ¡Ay caballito! ¡Ay caballito! ¡Ay caballito! ¡Ay caballito! Fui bastante cuando serví a bolsillo ¡Arma maestro! ¡Rate ahí no va! ¡Vamos! ¡Rate ahí no va! ¡Aquí aquí! ¡Abríos a la bebida! ¡Abríos a la bebida! A ver, mujeres, las mujeres de Caraca que vinieron con la justa de las mujeres. Por aquí hay un caballero solo. Inscribó el cualitario. Venga a ti a la derecha, por favor. ¡Aplausos para los goleadores! ¡Aplausos para los goleadores! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Aplausos para los goleadores! ¡Ay, caballito! ¡Ay, caballito! ¡Aplausos para los goleadores! 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 ¡Apl